La vacunación marca un nuevo hito. Ya alcanzamos el millón de vacunas aplicadas contra COVID-19 en Medellín. Eso significa que cada vez más personas están protegidas, lo que hace más difícil dispersar el virus entre los vulnerables. Esto se traduce en una reactivación segura, sostenida y necesaria para nuestra economía. Nuestro compromiso ha sido disponer de todos los mecanismos para que la inmunización masiva se haga en el menor tiempo posible y llegue a todos los rincones de la ciudad. Ahora la tarea es de ustedes, de asistir a la vacunación, volver a los encuentros de manera biosegura, conservar el distanciamiento, usar el tapabocas y seguirlos cuidando. Haz tu parte, vacunate pues.